Cambiamos de tema, mientras nacionalistas consideran que el plan de repatriación anunciado este miércoles por el presidente Abinader disminuirá la presión hospitalaria y escolar del país, grupos pro-inmigrantes advierten que la medida afectará la actividad económica nacional. Carolina Oliaga nos cuenta más desde la embajada haitiana. Adelante Carolina. Gracias, buenas tardes. Que el gobierno logre la meta de repatriar 10.000 haitianos ilegales cada semana. Representará una reducción en el gasto de los recursos que son destinados en el sector salud y educación, consideró el presidente del Instituto Duartiano, quien advirtió que la entidad patriótica estará vigilante para que las medidas anunciadas por el gobierno sean ejecutadas. Si es necesario poner los puntos fronterizos en pruebas de medición, a ver si ciertamente se está cumpliendo con esta disposición, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a hacer el esfuerzo y vamos de alguna manera a presentar al país la eficacia de esta medida. Al criticar que el plan de deportaciones masivas haya sido tomado en el Consejo de Seguridad Nacional y no por el Consejo Nacional de Migraciones, el coordinador de la Mesa para las Migraciones advirtió que las nuevas medidas afectarán la actividad productiva del país, especialmente en el sector agrícola y construcción. También afecta la economía. ¿Tú sabes por qué? Porque gran parte de la población fundamentalmente de origen haitiano trabaja en construcción, sector agrícola, en seguridad, en actividades domésticas. Entonces, de una forma u otra va a meremar y tendrían que dar un enfoque de interés nacional. El interés nacional está la economía. En medio del debate, algunos haitianos residentes en el país consideran que el gobierno debe permitirles regularizar su estatus migratorio. Nosotros estamos como en cárcel, así. No pueden encontrar ningún papel para andando. Es un problema para nosotros aquí. Porque no es normal que entra a una casa una persona, romper su puerta, robar los pertenentes, entonces partir los pies, partir los brazos maltratando y cobrar dinero y luego estamos en lo mismo. Además de las deportaciones semanal, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional acordó el miércoles ampliar la desarticulación de redes de tráfico humano, aumentar el personal de la dirección de migración, así como el incremento del uso de tecnología y vigilancia. Y el reforzamiento de la seguridad en la frontera. En el plan de repatriación, el gobierno dominicano además tiene contemplado la construcción y renovación de centros de control fronterizo, puntos de inspección y campamentos temporales. Es la información. Regreso con ustedes.